Recientemente, Jorge Losa y Perka nos sorprendieron al demostrar que su amor es más fuerte que nunca. A pesar de los rumores de una posible infidelidad con Serrat, han decidido darse una nueva oportunidad. Y ya hay un anillo de promesa de por medio, amigos. Pero entonces, a ver, ¿realmente le fue infiel o no? El actor compartió que al salir de la isla, corrió a buscar a Perka para asegurarse de que su relación estuviera en buen camino. Ya que está convencido de que ella es el amor de su vida. Y bueno, aprovechando el calor del momento, se lanzaron a un hotel cerca de la Ciudad de México, donde le entregó un anillo de promesa. Esto va más que en serio, amigos. Jorge nos dijo que el tiempo lejos de Perka y del hijo de ella le hizo darse cuenta de que no quiere estar lejos, pues jamás salieron de su pensamiento. Y hay más, amigos. Asegura que nunca fue infiel, ya que todo se debió a malentendidos. Sin embargo, reconoce que se perdió a sí mismo y se alejó un poco. Pero jamás, jamás dejó de amar a la conductora de Venga la Alegría. Jorge admitió que tocó fondo y buscó ayuda profesional, reconociendo que necesitaba sanar para dar lo mejor de sí. Gracias a la isla, entendió que estar bien consigo mismo era crucial. El Albacete nos aseguró que está listo para lo que venga, pues se encuentra en búsqueda de nuevas oportunidades para crecer y no tiene dudas de que va a ser así. Cree que con Perka a su lado, todo, todo es posible. ¿Te imaginabas este final? ¿Veremos pronto el anillo de matrimonio? ¡Uy, ojalá que sí! Corre por tu revista TV Notas y visita tvnotas.com.mx para estar informado antes que nadie todo lo que pasa en tiempo real en el mundo del espectáculo.